La llámica de la llámica Justamente el día de ayer las lluvias han sido muy fuertes, ha colapsado justamente esta parte del puente de Venado, como usted habrá visto aquí justamente el día de hoy de las 7 de la mañana, con maquinaria en la Municipalidad Distrital de Lancones, hemos rehabilitado este pase de Venados, han habido un promedio de 200 unidades vehiculares que no podían pasar, ese trabajo se ha hecho con apoyo de la Municipalidad de Lancones, hemos nosotros visto la manera de conseguir combustibles, hago un llamado al gobierno regional, al gobierno central, que por favor el tema de Lancones es un tema prioritario, el tema de la quebrada de Venados es una vía de comunicación que nos une a Ecuador, y es el eje vial número 2. Hoy día estamos acá las autoridades presentes, nos encontramos con el comandante Uyuda del Regimiento de Puechos, con el señor comisario, capitán Namías de Lancones, y con toda nuestra gente de Lancones hemos hecho este tramo que se limpie, nuestros vehículos pueden transitar libremente, y aparte de eso nos comprometemos, como el compromiso también de las vías que viúne, que recotío, Lancones, hemos puesto a difusión nuestra maquinaria para que de una u otra manera nuestra gente no se quede aislada. ¿Durante cuántas horas se estuvo aislado aquí en este tramo, y cuántos caceridos se han trabado? Estamos hablando de 30 horas que no ha habido pase, más o menos los 30 caceridos que se han quedado aislados, estamos hablando justamente parte también de la hermana República del Ecuador, porque justo el día de hoy hemos visto muchos vehículos de Ecuador que han transitado de Perú hacia Ecuador, y justamente el día de hoy recién han podido trasladarse. Yo creo que acá como autoridades, como alcalde de Lancones, hago un llamado, hago un llamado al gobierno regional, al gobierno central, el día de ayer hemos visto el recorrido del helicóptero volando, Lancones, pero lo que queremos acá es más presencia del gobierno central, más presencia del gobierno regional, porque usted mismo ha visto cómo está esto justamente, pero gracias a Dios hemos logrado el objetivo de que ahora todo se puede transitar libremente. ¿Cuánto de tramo es lo que se ha arrasado? Este tramo de esta quebrada más o menos de un promedio de 350 metros, lo que hemos rehabilitado en este caso más o menos son 150 metros que están en mal estado, y como usted ha visto personalmente que ha sido rehabilitado con maquinaria de la Municipalidad Distrital de Lancones. Vemos que solamente un pequeño puente es el que ha sobrevivido a esta... Exactamente, esta obra fue construida en el gobierno de Alan García, fue inaugurada, yo fui alcalde porque este es mi segundo gobierno, pero hay que ser sinceros que la obra quedó mal, quedó mal porque de antemano que de Querecotiva hasta Alamor solamente estamos hablando de una capa asfáltica mínima, es decir, solamente de una bicapa, no ha sido asfaltado completamente. En nuestra gestión, desde el año 2013, se comprometió el Ministro de Transportes y Comunicaciones a ejecutar un puente de Venados en esa parte que va a unir hasta un promedio de 350 metros. Lo hemos logrado, ya este puente se encuentra con presupuesto, el monto de ejecución de esta obra va a costar 65 millones de soles y lo va a ejecutar, en este caso, H&H, la empresa que va a ejecutar esta obra. Esperemos que con esta construcción de esta obra, podemos nosotros ya no tener ningún inconveniente en este tramo, justamente lo que es el eje vial número 2. Pero como le vuelvo a repetir, aquí estamos, el alcalde, conjuntamente con su gente, con sus funcionarios, igualmente el ejército, la Policía Nacional que nos ha apoyado el día de hoy para que esta obra, este proyecto de la carretera continúe y usted mismo ha visto cómo están trasladándose los carros sin ningún problema. Yo creo que es el compromiso de trabajar en beneficio de nuestro distrito de Lancones. Dios mío, eso no queremos que suceda, pero bueno, si bien eso se da en eso de que el puente que estamos acá, mayormente aquí, al llegar a deteriorarse, a malograrse, lo único que queda, pues, porque la gente se puede trasladar solamente son las balsas, ¿no? O sea, llamamos los botes, las lanchitas, donde ya la gente mayormente puede ya trasladarse, sea para acá la parte del norte o la parte del sur. ¿Cuántas lluvias se deberían afectar? A un promedio más de 80, 80 caseríos que pertenecen a nuestro distrito de Lancones. O sea, somos 86 caseríos, pero más afectados son para la parte de acá. Así es, así es. Tenemos que caminar a pie, por cuanto el camino se ha destrozado con la creciente, de la quebrada de Venado. ¿Ocurría una lluvia mucho más fuerte se podría este puente colachar y perjudicaría a los moradores? Quedarían aislados como siempre se ha sido acá, ¿no? ¿Y en este caso usted tiene que desplazarse a pie? A pie, claro, caminando a pie y el carro lo he dejado acá desde la vega. Creo que ahorita sí, más bien estamos pasando ya porque transportes, creo, o el Consejo de Lancones han colaborado en rellenar este hueco que había, porque no se podía pasar ni a pie. Estamos hablando de 350 metros. 350, pero a una parte. A una parte hasta allá. Estamos o menos hasta de piedra. Esa es la parte, pero lo importante es que esta parte de acá es, estamos hablando de un puente tipo de policial, así es. Ya, o sea, que son... No, no, no. No, no. Gracias.